Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Hoy nos encontramos con nuestros amigos de la promoción Alesus del quinto grado A del Colegio Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Como siempre, contentos de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, seguridad vial y movilidad urbana. Agradecemos a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Hoy tenemos como invitado a Juan Rafael Rodríguez, que es el Gerente General de Uniseñal. Y vamos a hablar un tema súper importante, que son las señalizaciones viales. Bienvenido, ¿cómo está especialista? Estefanny, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder hacer comentarios sobre las experiencias de las señalizaciones a los jóvenes del quinto A de secundaria. Bueno, empecemos con la entrevista. ¿Nos puede explicar qué son las señalizaciones viales y para qué sirven? Bueno, yo tengo un concepto muy pequeño y creo que define mucho el tema de la señalización vial. Para mí es salvar vidas. Si no hay señalización vial, es todo un caos, ¿no? Entonces, para mí... Imagínense la avenida Fawcett sin señales de tránsito. Imagínense, ¿no? Sería terrible, ¿no? Bueno, ¿y nos puede decir quién es el señalizador vial? ¿Qué es? ¿Quién es la persona o algo así? Sí, pueden ser personas naturales, son también empresas que nos dedicamos a lo que es la fabricación de señales y la instalación. O en el caso, si hablamos de pintado, tenemos equipos también para realizar los pintados entre la señalización horizontal, ¿no? Entonces, somos empresas que nos dedicamos especializadas para hacer trabajos de señalización, ¿no? Es un poco la respuesta, ¿no? Bueno, queremos mandar saludos a la promoción, a Lesus, a Dayana, a Shirley, vemos algunas imágenes donde están los alumnos. Ahí está, con las mochilas. Un saludo a Juan, a José, a Neville, a Brian, a toda la promoción del quinto A, del colegio Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. A ver, estamos viendo. Bueno, seguimos preguntando acerca de las señalizaciones viales. ¿Qué tipo de señalizaciones existen? A ver, para un poquito tener en claro a ustedes, muchachos, la señalización vial se compone de dos tipos de señalizaciones. Uno que es la señalización horizontal y otra que es la señalización vertical. La señalización horizontal es lo que nosotros podemos ver que son el pintado de las líneas continuas, discontinuas en las pistas, la colocación de los ojos de gatos, ¿no? Y en las carreteras que podemos ver la colocación de las guardavías. Y la señalización vertical son los tres tipos de señales que podemos ver en las zonas urbanas y también en las carreteras, que son las señales preventivas, reglamentarias y las informativas. Esa es la composición de todo el tema de la señalización vial. Bueno, las señalizaciones viales son importantes, ¿no? Nos decía que había tres tipos de señales, que dos tipos de señales, disculpe, que son las horizontales y las verticales. Y dentro de las verticales teníamos las señales de tránsito, que también son encargados de prevenir, reglamentar e informar. Bueno, chicos, es muy importante que ustedes aprendan acerca de eso, ya que les sirve para el día a día, ¿no? Nosotros estamos rodeados de señales de tránsito. Vemos en dirección, como les estaba comentando, de la casa al colegio, vemos muchas señales de tránsito. Vemos, por ejemplo, cuando vamos en el carro, al momento antes de llegar al colegio, cuando estamos cerca al aeropuerto. Entonces, nosotros estamos rodeados de señales de tránsito y es por eso para una vida y para estar entre todos, o sea, para que no hayan, para prevenir accidentes y para que no hayan accidentes, como bien lo repito, es bueno saber las señales de tránsito. Me explico un poco, de repente, el tema de la señalización horizontal. Bueno, en el tema de los pintados que nosotros vemos en el pavimento, en las pistas, ¿no? Tenemos pintados de los cruceros peatonales, hay líneas de retención, vemos las líneas discontinuas y las continuas. Este tipo de pintura, este tipo de trabajo, lo vemos en las zonas urbanas, ¿no? Que es en la ciudad y en las carreteras, ¿no? El tema es de que a veces lo que nos falta es un poquito respetar las señales. Ustedes jóvenes que están por salir ya del colegio y que seguramente muchos de ustedes van a tener oportunidades de repente hasta de conducir ahí un coche, entonces siempre hay que tener en claro que dentro de la señalización horizontal tenemos nosotros las líneas de retención y los cruceros peatonales y que debemos respetarlo no invadiendo la línea de retención. La línea de retención justamente es la línea transversal que antecede a los cruceros peatonales, que es donde los vehículos se deben detener, ¿no? Entonces, son, o sea, la idea es de que ustedes... Ahí tenemos imágenes... Ahí las imágenes tenemos, por decir, vemos ahí a los vehículos detenidos y justo en la línea de retención y después de la línea de retención tenemos los cruceros peatonales. Entonces, eso es importantísimo para ustedes, muchachos, entenderlo, ¿no? De que esa línea transversal que cruza toda la pista es que te está indicando que tienen que ahí detenerse, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, poder entender de qué consta la señalización. Es muy importante saber porque eso lo encontramos en cada avenida, ¿cierto? Así es. Entonces, debemos de aprender más acerca de eso. Bueno, regresamos de acá a una brevísima pausa para continuar hablando de las señalizaciones de tránsito y más información. Así que regresamos luego de la pausa. Hola amigos de Tevial, mi nombre es Raúl Castañeto del programa Entre Memes y mi consejo para todas aquellas personas que manejan es no miren el celular a cada rato, ni lo miren en realidad y solo concéntrense en manejar para evitar accidentes. Vamos juntos, vamos seguros. Hola amigos de TV Vial, les saluda Andrés Hurtado, saben que soy chalaco de nacimiento. Feliz de estar acá en TV Vial, pero feliz porque puedo llegar a todos ustedes y brindarles algunos consejos que he seguido en mi vida. Yo soy una de las personas que he cometido errores en mi vida. He manejado sin licencia, grave error en mi vida. Me he pasado luz roja, grave error en mi vida. Imagínense tantas negligencias que podemos cometer. Por eso deseo decirles que ustedes respetemos las luces de tránsito. Respetémonos entre nosotros, respetémonos los stop. Cuando es stop. Cuando estemos yendo hacia un, cerca a un colegio de niños, vamos despacio. Respetemos las señales viales. Porque yo sí respeto. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo soy Mauricio Chumbitá, de la categoría 1600 del Circuito Turismo Competición. Un consejo que les doy, por ahí vi en las redes sociales, si usamos la auxiliar, el Perú no avanza. Porque yo sí respeto. Hola, yo soy Paul Gastelo y cuando voy a cruzar la pista siempre lo hago por el crucero payatonal. Porque cuando vamos juntos, vamos seguro. Bueno amigos, regresamos en vivo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Instagram, en Facebook, en Twitter y que todos los programas son grabados y subidos en YouTube. Nos pueden encontrar como TVAL Oficial. Bueno, estamos muy contentos de compartir información con Juan Rafael Rodríguez, gerente general de Uniseñal. Bueno, estamos viendo a los alumnos del quinto grado A del Colegio Juan Francisco de la Bodea y Cuadra a la promoción Alesus. Y estamos encantados siempre de informar acerca de temas en transporte, seguridad vial, movilidad urbana y por eso vamos a seguir hablando de las señalizaciones viales. Bueno, nos comentaba que había tipos de señalizaciones viales, que eran las horizontales y las verticales. Y dentro de las verticales tenemos a las señales de tránsito, que son muy importantes saberlas chicos, porque nosotros estamos rodeadas de señales de tránsito. Y es por eso que nos va a explicar más acerca de eso el gerente de Uniseñal. A ver, acá yo tengo el manual justamente de dispositivo de control de tránsito. Este manual es elaborado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Por ejemplo, acá tenemos las señales preventivas, ¿no? Sí, ahí podemos observarlo, por favor, que estemos de arriba. Las señales preventivas, justamente como podemos ver, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que hay un camión que está en una vía que tiene gradiente o que tiene pendiente, ¿no? Entonces, justamente estas son las señales que son para prevenir, ¿no? Acá te está avisando que es una superficie deslizante, ¿no? Y acá, como también te indica, la altura máxima que permite el paso de los vehículos, ¿no? Entonces, estas son las señales preventivas, ¿no? Acá nosotros tenemos las señales reglamentarias, ¿no? Y la reglamentaria, por ejemplo, acá tenemos una señal de ciclovía, ¿no? Sí, son las bicicletas. Acá tenemos la señal de ciclovía, no sé si la ven. Entonces, la señal reglamentaria justamente es para reglamentar velocidades. Y veo que en esos tipos de señales resalta el color rojo. Sí. Porque, por ejemplo, se distinguen por colores, si no me equivoco, las tres tipos de señales. Está normado, ¿no? Este, las señales que tienen el ciclo rojo. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla para que puedan entender más, chicos. Las señales que tienen el ciclo rojo y con una diagonal es la señal que te dice que está prohibido, ¿no? Prohibido doblar a la derecha, prohibido doblar en U, ¿no? Prohibido paso de camiones, ¿no? Entonces, esas son las señales reglamentarias, que es para reglamentar, ¿no? Justamente el tipo de accionar del conductor o del peatón. Bueno, chicos de promoción al ESUS, saludos a Dayana, a Shirley, a Jennifer, que nos están viendo, a Juan, a José, a Brian, a toda la promoción al ESUS del quinto grado A del colegio Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Bueno, chicos, espero que aprendan un poco más. Y gracias a las señalizaciones de tránsito, como seguíamos, nosotros podemos vivir en mejor... puede haber una mejor convivencia. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando por qué son importantes las señales de tránsito, las señalizadores viales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Nos puede explicar un poco acerca de eso? Claro, porque si no existieran las señales sería un caos todo, como mencionábamos antes, ¿no? Las señales sirven para ordenar, ¿no? Los semáforos, las señales preventivas y reglamentarias, ¿no? Lo que pasa es que a ustedes jóvenes, gustoso yo, si hay oportunidad más adelante, de repente hacer una charla directamente con ustedes y poder partir un poco más sobre el tema de señalización, porque es importante para todo joven que se acerca ya a ser un mayor de edad, saber cómo manejarse en la vida y respetar las señales de tránsito que nos ayudan mucho a poder desarrollarnos de la mejor manera en nuestro país, ¿no? Bueno, gerente, queremos preguntarle acerca del señalizador vial con pintura termoplástica. ¿Qué es ese señalizador? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo usamos? ¿Eso nos puede explicar un poco más para que los alumnos del quinto A tengan mayor información? Sí, a ver, la señalización con pintura termoplástica está comprendida dentro de la señalización horizontal, ¿no? La pintura termoplástica es un tipo de... Creo que tenemos un video, ¿no? Sí, sí, yo creo que nos ayudamos. Podríamos ilustrarnos, a ver si nos pueden ayudar a mostrar para que más o menos ustedes sepan a qué se refiere el gerente y así puedan visualizarlo. Pasamos primero al primer video de pintura convencional. Sí, de pintura, por favor. Lo que diferencia de este producto es de que demora para secar un promedio de 15 minutos. Entonces, como han podido ver en el video, la vía está con conos, se ha restringido el paso vehicular para pintar y hasta que este producto seque y de ahí liberar otra vez, retirar los conos y liberar al tránsito, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa para después explicar lo que es pintura termoplástica. Vamos mandando saludos, chicos. Recuerden que estamos en vivo y mandamos muchos saludos a todos los alumnos del quinto grado A. A ver, saludos a Daniela, a Sumi. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en vivo también por Facebook. Y recuerden que toda esta información es importante. Bueno, continuamos con... Así es. ¿Podemos ver el segundo video? Acerca de las... El segundo video podemos ver. Claro, podemos ver el segundo video acerca de señalizaciones, por favor, de pintura termoplástica. Bueno, ese es el otro video. Sí, en este video podemos ver una máquina mucho más grande. El paso, inclusive, es mucho más rápido que la máquina que vimos en el video anterior. La diferencia de este producto es, no sé si ustedes pueden ver ahí, que no se coloca cono. Es un convoy de equipos que pasa aplicando la pintura. El secado de la pintura es inmediato a comparación con el video anterior que demora 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, aquí, y este material, la vida útil es 3 años, mientras que el producto anterior, el video anterior que vimos, es un material que su vida útil es 6 meses. Vemos que en este video los carros igual están transitando con normalidad, a diferencia del anterior video. Se expone menos al trabajador y también se expone menos al conductor, ¿no? Porque no se cierra la vía, todo está en circulación. Creo que este tipo de pintura se está mostrando desde hace muy pocos años, ¿no? Sí, bueno, está normado desde el 2013, pero hace 3 años que recién se viene aplicando acá en el país y en Lima, ¿no? En particular en Lima se viene aplicando este material, ¿no? Bueno, espero que estén aprendiendo, en especial mis amigos del quinto grado A, esos que se sientan siempre al fondo y creen que el video no es en vivo, pero sí, estamos acá dispuestos a recibir todas sus preguntas, todas sus dudas. Nos pueden mandar mensajes a través del Facebook, del fanpage, por favor no se olviden, TVA al oficial. Y recuerden que todos estos programas son grabados y subidos en YouTube para que puedan compartir con sus amigos y familiares. Bueno, seguíamos hablando acerca de las señalizaciones viales. A ver, ¿nos puede explicar un poco más qué es Uniseñal? A ver, yo creo que esto le cae a todos los jóvenes. Sí. Bueno, les comento, yo he estudiado Economía en la Universidad Nacional de Callao, formé la empresa en el año 94, pero comenzamos a trabajar ya a partir del año 96. Entonces, había un momento en que había que potenciar un poco la empresa, ¿no? Entonces, decidí a la edad de los 48 años regresar a la universidad y estudiar Administración. Estudié en la Universidad Privada del Norte. Y, bueno, por los mismos profesores jóvenes, que en toda la corriente y la innovación, me arriesgué a pedir a una empresa alemana que me cotice en uno de los equipos de termoplástico. Después de conversar y gestionar mucho el tema de esta cotización, tuve la oportunidad que me invitasen ellos a Hamburgo, ¿no? Y hacer una charla sobre el estado actual de la señalización en el Perú. Y, bueno, eso lleva a que conocí a una empresa española interesada en incursionar en termoplásticos en el Perú. Ellos tenían toda la experiencia. Nosotros en el Perú recién, si bien es cierto, estaba anormado, pero no se hacían los trabajos de termoplástico. Entonces, este es un mensaje para todos. Nunca es tarde para estudiar. Pero claro que mi recomendación siempre es estudiar cuando uno es joven, ¿no? Cuando uno es mayor. Pero nunca es tarde para estudiar. Claro, los sueños se pueden cumplir. Porque como me decía, que hace pocos años había decidido retomar la universidad. Y como estamos justo con los alumnos del quinto grado A, para que sepan que, mira, nunca es tarde para iniciar un nuevo proyecto. Como me decía, fue muy innovador porque justo trajo estas nuevas ideas de otros países europeos. Claro, porque la pintura termoplástica se aplica en el mundo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sin embargo, acá en el Perú recién hace tres años que lo estamos aplicando. Entonces, para ustedes muchachos, tengan presente siempre de que ya no es una alternativa ser innovador. Ahora es una obligación ser innovador. Entonces, ustedes tienen que estar preparados al cambio constantemente. A cada día evolucionar, cada día ser mejor. ¿No? Ser mejor que ustedes mismos, ¿no? Ese es el mejor consejo que yo puedo dejar por la experiencia que tengo durante estos años como emprendedor. Bueno, queremos mandar saludos a Giovanna, a Nayeli, a Brian, Kenji, a Leslie, que nos están viendo. Y, por favor, nos pueden enviar sus preguntas. Nosotros estamos atentos y podemos responder cualquier duda que tengan. Bueno, seguimos hablando de Uniseñal. ¿Qué productos y qué servicios ofrece esta empresa? Bueno, a ver, Uniseñal hace toda la señalización integral, la horizontal y la vertical. Nosotros estamos poniéndole ahorita mucho énfasis al termoplástico porque, como ustedes pueden ver cotidianamente, seguramente ven los cruceros peatonales, ven las líneas continuas, discontinuas, gastadas, ¿no? Entonces, el tema es de que a las pistas o a las vías que tienen alto tránsito vehicular, se debe colocar un material más bondadoso, más bueno, más resistente, ¿no? Y en este caso es el termoplástico, ¿no? El termoplástico es un material que tiene esa vida útil. Innovador. Ah, sí, es que tiene una vida útil de tres años, ¿no? Comparándolo con una pintura convencional que está de seis a ocho meses, ¿no? Entonces, por eso es de que el tema de nosotros, como Uniseñal, de insistir, no solamente, de repente, con la invitación que nos ha hecho Stephanie, sino nosotros salimos a visitar a diferentes entidades a nivel nacional que tienen que ver con carreteras y con señalización en zonas urbanas y hablarles de este producto del termoplástico que es justamente súper beneficioso para justamente, inclusive, para nuestra economía, ¿no? Que es tan golpeada y que no podemos estar repintando a cada rato cuando tranquilamente podemos colocar un material de mayor resistencia, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Bueno, creo que Dayana, Xiomara y Juan, que nos están viendo, quieren saber si quizás el material que utilizan no es tóxico, ¿verdad? No. ¿Puedes explicarnos acerca de sus propiedades? Sí. La pintura termoplástica es una pintura ecológica, no utiliza solvente, ¿no? Es un material justamente fabricado a base de resina, es un material que viene en polvo, lo echamos a la caldera, lo derretimos de 180 a 200 grados centígrados y ahí trasladamos a la máquina de pintar y de ahí es aplicada. O sea, no hay un tema de que necesite un componente, un aditivo, no, es un material directamente, como viene, se aplica, ¿no? Bueno, como recordamos, las señalizaciones viales las vemos en todo lugar, de camino, de repente de casa al colegio, no nos damos cuenta, pero existen tanto las señalizaciones que están horizontales como verticales, ya había explicado el gerente, había dicho que también las señalizaciones de tránsito son parte de las señalizaciones viales. Debemos de resaltar esa importancia porque si no habría señalizaciones de tránsito, no podríamos tener una mejor convivencia, no se respetaría nada. ¿Podemos enfatizar en esa parte para que los alumnos del quinto A sepan? Lo que hay que tener presente es esto, ¿no? Este es el manual de dispositivos de control del tránsito automotor de calles y carretera. Este es un manual que viene siendo actualizado cada ciertos años y que tranquilamente, todos ustedes jóvenes que están bien enterados ahora con el tema del internet, esto, entran a Google y buscan el manual de carreteras o de pinturas o de señales, inmediatamente aparece y pueden encontrar la información, ¿no? Entonces yo creo que no podemos en adelante vivir a espaldas de las señalizaciones. Fácilmente lo pueden encontrar en internet, no necesariamente comprar este libro. Esto lo encuentran en internet. Entonces nosotros no es que estamos ajenos como otros países desarrollados en el tema de señalización. Nosotros tenemos nuestra normativa, cubre toda la señalización en horizontal y en vertical y no tiene nada que envidiar a la de otros países. Lo que nos falta es mejorar la utilización de mejores productos, ¿no? Y ya lo tenemos en la norma, ¿no? Como en el caso del termoplástico, ¿no? Como veíamos en el video y en las imágenes, estaba el señalizador vial, la persona encargada de hacer las señalizaciones. Para ser un señalizador vial, ¿se necesita algún tipo de estudio? De repente hay chicos que quieren ser señalizadores viales, ¿hay algún tipo de estudio? Me comentaba que Uniseñal hacía como capacitaciones. ¿Nos puede explicar acerca de eso? Porque muchos chicos quizás estén interesados en ser señalizador vial. A ver, en el Perú no hay una profesión que se relacione con el tema de la señalización, ¿no? Si no, los alumnos de Ingeniería Civil llevan la señalización como un curso electivo, me parece. Hay una universidad, me parece, que tiene la carrera de Ingeniería y Transporte, pero es mucho más amplia. Federico Villarreal. Es parte de ello la señalización, pero tiene que ver mucho más con el tema de reordenamiento vehicular y de calles y colocaciones de semáforos, ¿no? Entonces, hay a nivel de cursos, ¿no? Desde dos meses, desde tres meses, pero no hay como una profesión todavía, ¿no? Pero nosotros, como empresa, interesados en que evolucione el tema de la señalización, si hubiese oportunidad de poder impartir una charla con mucho mayor información y llevar material para poder mostrarlos a los jóvenes, encantado, ¿no? A mí me agradecería mucho, ¿no? Porque ellos son justamente el futuro del Perú y son los que van a hacer el cambio, ¿no? Vamos con imágenes para que puedan más o menos ilustrarnos acerca de las señalizaciones viales. A ver si me pueden mandar. Por ejemplo, eso es un señalizador vial tubular. Así es, ¿no? Esos son como delineadores que utilizamos nosotros para poder separar un carril de otro, ¿no? O sea, si queremos separar uno que sea para buses y los otros que sean para vehículos particulares, podemos utilizar estos delineadores, ¿no? Bueno, eso lo hemos visto más seguido en las calles, ¿verdad? Cuando están en una construcción. Sí, sí. Ahí tenemos señales provisionales que son las de fondo naranja. Tenemos los conos de seguridad. Cuando se hacen trabajo, que hay que poner los conos para aislar la zona de trabajo. Y también ahí podemos ver que tenemos los topes de llantas, ¿no? Que se utilizan mucho en los estacionamientos, ¿no? Me parece también que ahí tenemos una jiva, que hay unos que los conocen como rompemuelle. Es de color negro, amarillo negro. Hay zonas donde se utiliza, ¿no? Eso también está normado por el MTC para que no tenga mucha altura y no golpee a los vehículos. Por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es que es la principal entidad. Es la ente que norma el tema de la señalización. ¿Y son obligatorias estas señales de tránsito en todo el país? Sí, en todo el país, ¿no? Donde se construya una carretera, así sea una carretera de trocha carrozable, está obligado a que se señalicen, ¿no? Las curvas cerradas, los puentes, alcantarillas. O sea, la señalización es para todo tipo de carretera. Para las carreteras trochas carrozables, para las que son afirmadas y para las que tienen asfalto, para las que tienen pavimento. Es obligatorio. Bueno, recordar que estas señales son importantes. Así es. En todo el Perú, como ya lo ha dicho, el ente regulador es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y quiero mandar saludos a Yanira, a Lucy, a Jan, a Leslie. Que les vaya súper bien, chicos. Y en general a toda la promoción del quinto grado A del 2018. Estamos ahí viendo unas imágenes de los chicos en el receso. Ahí vemos que cuando entran al salón. Bueno, muchos saludos. Esperemos que toda esta información les esté sirviendo. Que les sirva mucho. Porque, de hecho, las señalizaciones viales son muy importantes, chicos. Debemos de saber que estamos rodeados de señalizaciones viales, como estábamos repitiendo con el gerente. Ya que, por ejemplo, acá vemos unas imágenes de... Sí, ahí tenemos una isla, le llamamos nosotros al chevrón que han pintado ahí. Que es una disfibración de la vía. Es una señalización horizontal. También tenemos ahí un amortiguador de impacto. Que es el que tiene toda la estructura metálica con un protector de jeve color amarillo. Si en caso hubiese un tema de un accidente o un vehículo que se despiste, impacta contra el amortiguador de impacto. Entonces, la probabilidad de que haya un daño al conductor o a los ocupantes del vehículo es muy reducido. Entonces, esto ya está normado por el MTC y se están exigiendo en diferentes tipos de carreteras a que cuando hay ese tipo de bifurcación se coloquen los... Acá tenemos en estas fotografías el pintado de las leyendas, de las flechas y de los cruceros peatonales. Lo que encontramos en cada esquina. Sí, en cada esquina. En este caso, bueno, son fotografías que están pintándose con termoplástico, que tienen mayor vida útil. Bueno, chicos, seguimos hablando de estos temas tan importantes que son señalizaciones viales. Bueno, vamos a hablar más acerca de eso, pero queremos preguntarle al especialista para que nos comente por qué es importante la seguridad vial. Para que todos los alumnos se enteren de la importancia de... Hay algo que yo quiero pedirle a todos los jóvenes y que esto pueda irradiar de repente en la familia. Dijimos que la seguridad, la señalización vial es importante porque salva vidas. Uno de los problemas que tenemos gran parte de lo que nos dedicamos a este rubro de la señalización es de que hay mucho vandalismo en las carreteras, inclusive hasta en zonas urbanas. Entonces la gente tiende a dañar las señales. Como cuando las personas que van dentro de un vehículo o los mismos conductores, a la hora que comienzan a transitar en una vía de noche y ven el efecto de retroreflexión, que hay un tema de incandescencia. La señal se enciende o el ojo de gato también se prende. Entonces, ¿qué hacen estas personas a veces en las zonas rurales? Tienden a despegar la lámina de la señal o a sacar el ojo de gato, van con unas barretillas y las desprenden y se las llevan a la casa. Pensando que estas láminas o estos ojos de gato en su casa van a encender. Entonces, no, esto es un tema de retroreflexión. O sea, para que se pueda encender, puedan funcionar las señales preventivas, reglamentarias, informativas. Y los ojos de gato tienen que ver la luz de los vehículos y esto se ve solamente en las noches. Ese efecto se genera, acuérdense, por la luz de los vehículos. Entonces, respetemos las señales, cuidemos las señales. Digamos, esto sea una charla en la familia de que todos debemos respetar las señales y que esto se haga un tema de eco en cadena. Y yo creo que vamos a salvar muchas vidas, porque a veces ese es uno de los problemas que tenemos. Bueno, Juan Rafael Rodríguez, muchas gracias por la información. Nos estamos despidiendo de los alumnos del quinto grado A del Colegio Juan Francisco de la Bodega y Cuadra con la promoción al ESUS. Y esperemos que toda esta información les haya servido y ayuden a compartir con sus compañeros, con sus familiares, porque es muy importante saber las señales de tránsito, las señalizadores viales. Y bueno, muchas gracias por la información. No, gracias a ti, Stephanie, por la invitación. Y, no sé, ¿le quiere dar un mensaje de despedida? Sí, yo creo, ustedes que están a puertas de acabar los estudios secundarios, mi gran recomendación, no le den tregua, hay muchas veces que escuchan a muchachos que quieren un año a veces de vacaciones, ¿no? Los que deciden hacer estudios universitarios en buena hora, los que quieren hacer carreras técnicas también en buena hora, porque necesitamos muchos técnicos. Y toda la suerte y Dios los bendiga a todos ustedes, ¿no? Que les vaya bien. Muchas gracias por la información. Y bueno, chicos, nos estamos viendo en otro programa de Seguridad Vial, nuestra tarea. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!